Vuelvo, 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 soñar, muchachas, pájaros, híderos, sol, hoy se paren más de mi, como la luna, quizás va, al mar, al mar, mucho que tiene mi corazón, de la violencia se aportando, y perfuma mi corazón, para suerte a mí, conmigo que ayer, otra vez en la caminar, el otro de ser, y tomado del enano, hablado de mi amor, como vivir por vosotros, que se paren más de mi, como la luna, quizás va, al mar, mucho que tiene mi corazón, conmigo que ayer, otra vez en la caminar, el otro de ser, porque si no te distorsión, porque si no te diré, Hazme conmigo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Visto mal alinado Aún con el amor Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Visto mal alinado Muchos separaron el cielo azul Muchos separaron el cielo Por la luna brinda el mar Mi ojos brindan en el mundo En la silencio a suerte Vuelvo a vivir y vuelvo a mi corazón Hazme conmigo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Visto mal alinado Visto mal alinado Aún con el amor Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar Visto mal alinado Visto mal alinado Visto mal alinado Bueno, pues seguimos Visto mal alinado